Emocionada, ¿qué querés que te diga? Dije, Oscar, de atrevido, de estupido, llamame la próxima vez, te atajo tu tripo, te atajo tu cámara, llevo tu mochila, tu termo de agua. Contanos, por favor, el privilegio que tuviste, no solamente de tener un encuentro cercano de primerísimo primer tipo, sino todo lo que hiciste fue maravilloso. Contanos esta aventura que viviste. Te puedo contar algo sin que nadie se enoje en la mesa. Pero por supuesto. La fotografía, el trabajo hice en el mes de octubre en que llovía mucho. Y una persona que ayudó mucho con el tema del clima y los pronósticos fue Ben Rucan, a quien le escucho siempre, y él dio las precisas para que yo pueda ir hasta allá. Un abrazo, Oscar. Ay, 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 es verana. Como siempre. Es verana, Oscar. Ben Rucan, Ben Rucan, ¿te dijo que iba a llover y no llovió o te dijo que no iba a llover y chararán te llovió? ¿Cuál de las dos cosas pasaron? No, yo soy un fanático oyente del programa y obviamente todos los días le escucho y yo escuchaba el pronóstico prolongado de Ben Rucan y ahí este día puedo ir y fui. Por favor, Ben Rucan. ¿Sabes qué? Ben Rucan, deja de robar. Esta entrevista es oficiada por Publix. Bueno, Oscar, te fuiste en el mes, tenías el desafío, no pongan todavía el sonido porque me encantaría tomar el sonido después que todos nos quedemos callados y le pongamos. Tenías que hacer esa foto, te habían encargado y empezaron tus averiguaciones, Oscar. Sí, mira, Mabel, me pasaba una lista de tener que fotografiar temas, fauna, flora. Bueno, yo estaba el pájaro campana, ¿verdad? Entonces hice mis averiguaciones, acudí a una profesional a que me indicara más o menos dónde podía ir a encontrarlo. En su hábitat natural necesitaba ser la imagen. Y bueno, entonces ahí agarré y me indicó que vaya a buscarlo allá a la reserva del Maracayú, el Maracayú Lodge, en Moisés Bertoni, en Ganenillo. Bueno, contacté con la gente de allá del Maracayú Lodge y me dijo que sí, que efectivamente habita el ave ahí, pero que por el tema de las lluvias prolongadas que había, que no lo estaban escuchando, ¿verdad? Yo tenía un periodo para hacer estas fotos que me pidieron, por favor, ¿verdad? Tenía más o menos unos dos meses para hacer el listado de las fotos que me pasaron. Y bueno, miraba el pronóstico prolongado y llovía, 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 hasta que hubo así un espacio pequeñito en donde me marcaba sol, días sin lluvia. Y coordiné con ellos y fui, ¿verdad? Viajé una tarde, llegué a la noche allá a la reserva. Coordiné con un guardaparques de la reserva para que me ayude a lograr ubicarlo al pájaro. Y bueno, al día siguiente el guardaparques nos recomendó arrancar tempranito a las cinco y media de la mañana más o menos, que es el horario en donde ellos empiezan a hacer sus cantos. Y bueno, con toda la emoción del mundo, me levanté a las cinco y media, cinco y veinte, efectivamente. Y cuando salgo de la habitación, escucho a los lejos cantar al pájaro de la campana, ¿verdad? Me dio un momento increíble porque me dio piel de gallina, ¿verdad? Que lo estaba escuchando allá en la reserva. Bueno, por suerte nos tocó un día lindo. Arrancamos a las seis de la mañana la entrada a un sendero. Escuchábamos cantar el pájaro, nos acercábamos a medida que caminábamos. Y teníamos que cruzar un puente. Entonces llegamos al puente y el puente estaba caído, Mabel. Por las lluvias agarró y arrastró todo el puente y nos podíamos cruzar. Bueno, el corazón se me cae a pedazos ahí, ¿verdad? Ellos decían, no, yo tengo que hacer la foto, ¿verdad? Entonces este señor que se llama Sicto, nos desvía el camino y nos lleva por otro lado. En medio de una espesa selva, una selva virgen allá en la reserva. En donde machetazos entrábamos, entrábamos, entrábamos. Cada vez se escuchaba más cerca al pájaro. Y bueno, hasta que en un momento dado él nos hace una señal así, paramos. Nos hace así un silencio absoluto. Le empieza a mirar arriba hacia las copas de los árboles. Y bueno, ahí estaba el flamante pájaro campana. Fue un momento épico. Porque era increíble verlo así, en esa situación, con esos colores, ese clima, esa situación, ¿verdad? Y realmente fue impresionante. Fue uno de los momentos más espectaculares que me tocó como profesional agarrar y lograr esa imagen, ese video y esas fotografías de nuestra ave nacional. Oscar, yo estoy emocionada como si hubiera estado a tu lado caminando por esos senderos, sacando la cámara y todo. ¿Qué lente usaste para hacer el trabajo? Porque te veo con un feroz equipo y claro, daba la distancia, necesitabas acercar este animalito a tu foco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!